I want some b********* Bueno, buenos días, tardes o noches Bueno, empecé usted y después yo se saludo ¿Ya? Ya, ya empecé Buenos días, tardes o noches, amigos de YouTube Bueno, como verán ¿Hace cuánto no hice caravana con David? ¿Como hace un año? ¿Qué tal, parche? Bien o qué Nada más quiero un nuevo video para hacer una caravanita Epa Y así como un año, ¿no? Sí, un año, después de las de Cotazzi Sí, primero la ruta, ¿cuál es, parche? Entonces Cajamarca, Calarca Por el alto ¿Qué va usted? Yo en el Pelusas En Magola Bolivariano 2G 10, 1.50 Aclaración Voy con un Reforma G6 Porque el 111-04 Es muy pesado Hágale, hágale, que ya estoy arrancando suavecito Estoy poniendo el carro neutral Siento que luego me va a dar un tantico la guía en estos casos, pero Suave Yo tomo por el puente normal, yo no me voy a subir encima de los maletines porque no sé cómo es la colisión de este color Tan acostumbrado a usar este Aquí hay una pared invisible, ojo Yo le digo por donde Me las va contando que hace rato no se ve Voy por los conos Escuchala Yo le digo por el centro, por la iglesia Bienvenido a Cajamarca Bueno vea, pasando el garaje Va a empezar a trepar Más adelante hay una curva Hay como una pared invisible ¿Ya va por el garaje? Ah, ya por el garaje Ya subió No, pero viene un trancón acá No, pero yo si voy con la ¡Ay! Casi me traigo un carro Voy a avanzar tiempo Veinticuatro horas Voy por la segunda Terpel Vea Vea Veinticuatro menos seis da Ocho Dieciocho horas Ahí en toda la curva Va a encontrar la pared Ya me la tope Yo me comí un cono Y es que estaba adelantando tiempo Y es que estaba adelantando tiempo Me comí los conos Directamente Bueno, ya se como la colisión de este coloto Entonces Bueno, cual pared ¿En donde? Después del garaje empiezo a trepar ¿Y que? Una curva ahí va a encontrar el garaje Como la pared a mano derecha Como quien dice Me traje Me traje como si fuera a adelantar Si Si Ay, que este mapa demora en carga Venga ¿Qué? Eh... Lo espero en la... En la mula estacionada En la mula estacionada Arreglo una cosa que es que Es que puedo estar en la zona negra A ver Marica, el tema El Windows 11 me la apela, oye ¿Me sacó un Windows 11? No, es que el juego me sale texturas negras Y yo no sé por qué, marica No es el único Uy, que había en la pared Eh... Espérame, ahí hay parqueado detrás de la mula ¿Cómo así que no es el único? No, yo... Eh... A mi fuerza no le pasa lo mismo No, maldita Yo no sé eso Después de una actualización De este año, marica Se volvió a jugar Por hace poquito Empezó a joder ese problema, marica Que traga Porque ellos tienen que comprar el computador Como entonces no tienen problema Vea, ya estoy ahí parqueado Ya está ahí Me dedicaba ni a la mula Porque este... Este juego me da regla Uy, mano Yo ya alcancé a cambiar todo Y usted no ha hecho nada El mapa me da la... O sea, hay mapas que me da la... Y más cuando está en frío este... Porquería Me voy a saltar media curva Ay... Cabecita Voy a llevarme un lagazo Este no tiene cornetos Directamente Ya o qué? O nada O nada Ahí subiendo Porque hay trancón también Que chimba Y eso que voy en contravía Para colmo de males Como para que venga bajando un carro así Normal Yo mirando para atrás Tómalo Dicho y hecho Casi me lo sé Blanco No 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 ¡Uy! ¡Sona! 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 A ver la curva Se derrapa Ya se que me espera bajando El motor le tiene ese bus porque anda lento yo No, es que voy subiendo suave, yo voy en la mula La mula está estacionada, ¿vale? Voy por el paradero, hágale que yo voy por el paradero Ahí voy subiendo ¡Fuera! Mano, un forlac, marica. Veinticuatro horas. Es el tráfico. Qué asco. Le cuento que ese mago no va subiendo sabroso, parce. Yo voy sufriendo. Y eso que este es un LV. Esto es trepa. Vea el paradero ahí. Bueno, espero en el peaje porque veo que está lento, parce. No, es que hace rato no hago caravanas. Bueno, de hacerlas las hago, pero no. Vea si este... Como que da un tantico laggeado. Ya va bajando el lagge. Las pasa con el velotas sin lagge o todo. Fue en este mismo mapa. Sí. Vaya entonces guarde, 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 guarde. Sí. Sí, es el bus. Ahí está cuando llegue el bus. Vale, está listo. Vale. Yo voy subiendo, es lo que... Le puedo me ayudar el carro. Ya o no? Ni yo, el peaje es el mismo lagge. Ya está en el peaje. Creo. No, no, no. No, 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 no. Deme, deme, deme... Deme, deme... Deme, deme... Deme, deme... Lo que para todo es que a veces las texturas como que le modan encargar. Si, yo tengo ese problema de texturas, mano. Me sale de negro y no sé por qué. Rarundo. Pero es por el Windows 11. Pero el Barcelona y tiene Windows... Y tiene Windows 11 y también le pasa lo mismo. Raro ahí. ¿Quién es el man? ¿Felix? Sí, Felix. Ya es por la versión del Windows 11 porque tiene tarjeta gráfica M. Yo creo. Ya pasé el peaje. Me tengo que pasarlo a los chambones. Ay, joder pucha. Vale, hágale. Suba, suba que se va lento. Sí, sí. Pues es que lo pasé a los chambones. Porque ya lleva buen vuelo con el carro. No dice, me muero que el tráfico da como cierto lag. No me hagan. No, no necesito. No deje un tráfico. No toco con Magola. Ya sea G7 o G6. Y todo eso. Ah, bueno... Acaba de pasar eso. ¿cuál es el mapa que en la línea no tiene tráfico? hay un mapa que no tiene tráfico ahí subiendo la línea o subiendo a Cajamarca no recuerdo cuál es no sé si es este directamente no, el de Henry no tiene subiendo para Cajamarca solo está de Cajamarca? además ya hay tráfico y hay como una caseta donde hay una bandera de brasil bueno no hay tanqueado después de todo me toca adelantar pero este tráfico no es que colabore ¿te crees yo? ah no, es usted es por la mula del container están muy pesados esos statics le pasé esa mula del container, saco de acá no, ya se por todo he quedado como yo manejo con transmisión secuencial son zonas hay unos vaquitos y hay una casa, ay una casa al final de todo eso Hay que me editar una Logos, para sacar la Interurbana. ¿Qué le enseño ahorita? Jorge Suárez y Juan Romero. Juan Romero cuando estaba en la 2.08, que ya empecé a editar carros de esa versión y ya los de Harvey con Jorge Suárez. Venga, y eso es muy mamón. No, no es tanto el cambio, sino saber qué va en qué. Ay, Dios. Tanta. Arica, tráfico pa lento. Voy por donde hay una rejilla ahí. Yo voy acá donde hay unas bodegas. Esas bodegas ahí voy. Bodegas son unos containers directamente. Ah. Ahora, antico hay taller. ¿Cuántas es el taller? Para arreglar este Corotaro. No está tan dañado. Más bien démosle. Sí, sí. Sí, sí. Dele. No hay aparador ahí, en ese parador. Así que me grabó una ruta desde el puerto Y se le da por lleno ¿Desde Puerto Valdivia? ¿Desde Puerto Valdivia o desde Pasto? ¿De Pasto? Si ¿Y por la carretera? Entonces, hay ciertas cositas que joden, como el tráfico, pero la más excelente vía Cuarto de hora subiendo al alto Voy por una tránsula amarilla No la veo, no la he visto ¿Esta es de una curva o no? Si Esta es la de arriba Ah, ya la vi Ah, que tiene un tránsula random ¡Ay, qué saco! ¡Pum! 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 ¡ELABOREMO! ¡Ay, qué saco! ¡Epa! ¡Logra adelantar! ¡Epa! ¡Logra adelantar! ¡Ay, qué saco! ¡Ay, qué saco! ¡Ah, qué saco! ¡Me copió un carro! si no se ven ahí enfrente de uno no me los he encontrado porque habían ya vamos llegando al alto a mí me ayudó hace rato antes de pasar la mula amarilla es más se me eno fue en el parador creo que fue yo ni puedo sacar camarados no se no chistea y 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 No, es que hay rutas que quiero hacer pero es que hay carros que no cuadran, este es amateur, no se ni para que empieces a sacarlo, ah me comí un camión, apura cámara uno para que no me de la, ah me choque, ya me comió como 3 carros, pero quiere poner la cámara como la pico, para que se vea bacano y se choca uno, es cinematográfica, ay sas, es que ese carro ni nos tiene directamente los, yo no le puse la cc y da lag, el cc es que llegó, ah, no le puse ningún accesorio y va con lag, es que ni los, no los puse, no soy tan lejos de la línea, no soy tan lejos de la línea, no soy tan lejos de la línea. ¿Alto de la línea estoy a dos curvas? Bienvenido al alto de la línea Voy subiendo y es que a 50 ¿Qué es eso? Bueno, alto de la línea y empieza lo que me gusta Deshuelgue Ya empiezo a bajar el alto No empiezo a hacer una santa y parece que ya fuera Esos carros bajando Me fue una mula banada Me votó Estoy seguro es que ya me votó ¿Lo sacó? No No, de milagro no Pero igual y se sabe ¡Aú! Voy deslizándome a lo asqueroso con este G6 No me encuentro a la mula Entonces me estoy comiendo todo Llegué como a una fábrica Después de eso está la mula Ya la vi Acuérdate de pasar por el lado Acuérdate de pasar por el lado Acuérdate de pasar por el lado El stop destroyer Uy, sí Yo una vez lo intenté hacer tecleando Pero No sé Mamá al dedo ahí ¿Cómo en el euro? Hay uno lo pisa y Normal ¿Lo votó? ¿En el euro sí se puede con el falleno destroyer? Sí, lo he visto Y yo tengo un carro ecuatoriano ¿Para qué? Pero tiene ese tipo de falleno Sí Sí ¿Ha escuchado el R Guzmán? ¿El 7 R Guzmán? Bueno, el punto SG6 SG7 Copia de G7 Tiene, se ven las luces Sí, porque es bacano que usted vaya venando y tenga los stop destroyer Pero aparte del euro no hay otro juego Aparte de euro y america no hay otro juego que se pueda ir ¿Cuál? De poder se puede Que uno se maman al dedo es otra cosa Uy, creo que ya voy llegando a Kararca Fijaos, salieron del SITP Fijaos, salieron del SITP La curva como... Que ya lo recito en el vídeo Y hago eso y me mato Uh, ya sé qué curva Y subiendo también la misma Ahí toca ya bajarla puro freno de aogo ¡Oh! ¡Oh! Adelanto por el pastel, me como el carro, perfecto Escucha Ya pasé dos mulas Que están ahí parqueadas Au A lo lejos se ve Que el pueblo no cae Ustle Yo veo las últimas curvitas llegando acá al arca Y es donde más chambor mané Oye, ¿qué pasó con Oscar Gamer? ¿Qué pasó con Oscar Gamer? Ni idea Se lo apague yo La última vez que hablé con él dijo que se le había jodido el computador A ver si ya lo mandó arreglado No sabe No sabe Calar acá Una Una Dos Estoy entrando Yo estoy entrando Martín botánico mariposario Para allá Y me voy a botar el aviso de bienvenido acá al arca O yo no lo vi Ahora Bienvenido acá al arca ¿Dónde parqueó? Ah, por el terminal Ya, ya, ya Ya lo vi Ya me lo pasé ¿Pasé el terminal? Sí Lo bueno es que este no salta mucho De saltar no salta mucho Pero Qué peligrosito Tín 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 Bueno, ya ha Aquí, ¿dónde? Ya estoy buscando eso Ahí ¿Hacia Pedera o hacia Armenia? No, de todo el robot Muchísimo para volver Ah, ya lo vi No, no hay vida Definitivamente este carro Los años se le joyeran Bueno, en especial el de las coronas Casi que no Gamer, por favor El apellido no Después por ahí me doxea Ni baila ¿Qué? Fue No hay vida Dime la calabra No Esa Cortica Pero Se demoro Mucho mal Una de pitavos yacense, pues una de pitavos yacense a la que es jodida ¿A qué le iba a decir? ¿Vos le echamos a otra caravana? No sé